Bienvenidos mi gente a su canal oficial Wilmen oficial de todo un poco mi gente Señores vine a hablarles de un caso muy lamentable Que paso hace varios dias Sobre el pequeño te amo Joselito En el almirante Donde falleció en la piscina Mendy Supuestamente ahogado Supuestamente Yo duré como 4 años casi viviendo en ese sector del almirante 2007, 2011 Duré un tiempo viviendo en esa zona del almirante Y es un caso muy lamentable sobre ese joven influencer de las redes Un joven según me cuentan las personas que lo conocen Un joven alegre, contento Un joven que siempre luchó por superarse Y que nunca hizo lo mal hecho Y siempre lo que quería era echarle para adelante con su proyecto de cortometraje Y nada Participó en muchos videos importantes Era un joven de bien, un joven chévere Un joven bacano de verdad Y falleció y se está investigando Se está investigando Sobre su muerte Porque nadie, nadie Entiende todavía Va a entender Que una persona Se va a jugar así Así por así Hay dos personas detenidas Hay dos personas que son Que ya Se está investigando Donde la cual Tienen que estar presa Que es el dueño de la piscina Llamado El dueño se llama Lorenzo Polanco Ramírez Alias Mendy Y la otra persona Se llama Gregorio Gregorio de Jesús De Jesús La volanta Supuestamente Esas dos personas Se están Investigando Porque Son La persona Más cercana Y que fueron Con la persona Que lo vieron Más o menos De último Al joven Joselito La volanta Supuestamente Lo llevó a su casa Y ha dicho Como 50 versiones La cual Es culpable Hasta el momento Y el dueño De la piscina Mendy Se está investigando Porque La piscina Cierra A la nube De la noche Y Todavía no se Justifica Como Como El pequeño Joselito Va a entrar Donde la piscina Estaba cerrada O sea Ahí pasó Un caso Lamentable Que solamente Las autoridades Van a investigar A ver Y que pague El que fue Va a pagar Por el hecho El que fue El que lo hizo Se va a chupar 30 años Una victoria La vuelta Es así Wow Santo Dios Vale Tanto problema Tanta muerte Y tanta Wow De verdad No se Explica Este país Está feo Para la foto De verdad Que sí Está feo Para la foto Porque me acuerda También el caso De De un amigo Mío También Que falleció Por unos Atracadores Que el nombre Se me va El nombre Pero él falleció Fue por un atraco Que le dieron Un balazo En el cuello Y lamentablemente Falleció Clayton Sí Él se llamaba Clayton Algo así Clayton Sí Clayton Clayton Hace varios años Ya le dieron Lo fueran a atracar En una peluquería La peluquería De Chiqui Sí Chiqui Peluquería Ahí mismo Estaba parado De noche Y Pasaron unos Unos sujetos En un motor Y Y le quitaron Una cadena No Una cadena Y el teléfono Y parece que Le boció algo Y Y Cuando ellos Se devolvieron Le tiraron Pan Y El impacto De bala Le dio en el cuello Y lamentablemente Falleció Pero En el caso De Joselito No se va a quedar así Porque sus familiares Y los amigos Y los testigos Van a seguir Investigando Y van Y van a hacer justicia Sí, de verdad Porque Ya está bueno De verdad Tanta Tanta Tanto caso Tanta muerte Sin hacerse justicia Sin hacerse justicia De verdad De verdad Que sí Yo le voy a poner La foto Ahí Del pequeño Joselito Para el que no lo conoce El que no lo conocía Lo ve ahí En pantalla Del pequeño Te amo Yo nunca Llegué a conocerlo Pero sí Lo veía en las redes En Instagram En los videos De cortometrajes Llegué a verlo Muchas veces Brillando Brillando Y haciendo mucho contenido De verdad Que sí Mi gente Nada Un caso lamentable Y lo que esperamos Es que Las autoridades Las policías Que tomen cartas En el asunto Y que pague El que lo hizo Que lo pague Porque Ese muchacho No murió solo Ese muchacho No se ahogó De su cuenta Alguien Lo hizo Y luego que lo hizo Lo lanzó A la piscina Para justificar De verdad Que sí Así es Alguien le quitó La vida Y para taparse Lo lanzó Al agua Para que Para Supuestamente Para que Crean Que fue Que él se ahogó Donde él ya Él amaneció Ahí En la piscina Con un pantano Corto Largo Perdón Claro Ya ustedes saben Justicia Y el que El que fue 40 años De prisión No 30 No 40 años De cárcel Wow Eh Nada Mi gente Ya ustedes saben Ustedes saben Se va a seguir Investigando Ese caso Que no se va a quedar Impune Como muchos casos Que se han quedado En la nada Sin investigar Porque aquí El que tiene Dinero El que tiene Fuerza política Lamentablemente Eh Hace que Los casos Se queden atrás Y no se Investigue nada Nada más Hasta aquí fue el video Fue un placer Mi gente Ya ustedes saben Eh Willy Se despide Activo Y será Hasta el próximo video Ya ustedes saben Activo Chau 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 Chau